¡Suscríbete al canal! ¡Venga, anda ahí! ¿Amigo o enemigo? ¡Ah, amigos! ¡We're all amigos! Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? We gotta switch him back. Precaución, no presione el botón por más de cinco segundos. ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¡Mira lo que hiciste! ¡Solo hice lo que me dijeron! Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¡Ah, amigos, tío! ¡Somos tus amigos! ¡Me debo haber estrellado y se me ha borrado la memoria! ¿Han visto mi nave espacial? Hay que arreglar a vos... Precaución, no pulsar el botón más de cinco segundos. ¡No es culpa mía! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Yo lo que me habéis dicho? Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¿Amigos? ¡Somos amigos! ¡Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria! ¿Han visto mi nave espacial? Dejadlo como estaba.